Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estamos en nuestra secuencia Arroba Tecnología, Hugo Espinoza, gerente regional de Adobe Systems, está hoy con nosotros, viene a comentarnos acerca del tema del marketing digital y la inversión que están realizando sobre todo para poder brindar servicios e instruir más a las personas. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco acerca del aporte que están realizando en estos momentos, para un poco difundir más el tema del marketing digital. Sí, bueno, básicamente Adobe ha hecho inversiones significativas en los últimos años para extender su visión de negocios un poco más allá de lo que es la creación de contenido. O sea, la compañía, todo el mundo nos conoce, somos líderes en lo que es crear contenido esencialmente. Lo que se está haciendo últimamente es poder proveer de soluciones que permitan gestionar integralmente el contenido digital. Es decir, cómo soy capaz de personalizar una experiencia de un usuario, cómo soy capaz hoy día de medir un retorno de una campaña de marketing, de rentabilizar el contenido digital a través de, o ya sea modelo de paper content o advertising, digamos. Entonces, gran parte del lanzamiento de lo que es Marketing Cloud como solución al mercado apunta hoy en día a entregar ese conjunto de soluciones que permiten, por un lado, crear una experiencia de usuario que sea mucho más rica y mucho más atractiva. Y por otro lado, a los directores de marketing les da las herramientas para poder decidir cómo es el mix correcto de inversión hoy en día, dónde obtengo mayor retorno y cómo genero campañas con mayor impacto que sean multicanal. ¿Y cómo los usuarios acceden a esas soluciones? Básicamente, nuestros clientes son soluciones que hoy en día se entregan en modalidad de servicio a todas ellas y vienen operando, digamos, en modelos de Cloud Computing. Por lo tanto, los usuarios lo que hacen es suscribir un contrato a los servicios que requieren contratar de los distintos tipos de soluciones que se ajustan al mundo de marketing digital. Interesante. Entonces, ¿hay un nicho de mercado nuevo que están potenciando ustedes dado la demanda que existe? Existe una tendencia a nivel global, y en ese sentido América Latina no es la excepción, de redirigir presupuestos de estrategias de marketing tradicional al mundo de marketing digital. O sea, claramente tengo la posibilidad de llegar a más gente con una oferta mucho más personalizada, mucho más dirigida. ¿A un nicho específico? Y no solo un nicho específico, sino con un costo mucho menor, pero con un nivel de personalización mucho mayor. O sea, claramente la demanda de los consumidores hoy en día es la visión de poder entender que un consumidor interactúa a través de múltiples canales con una empresa. Muchos de esos canales hoy en día son canales digitales. O sea, yo como consumidor llamo al contact center, me conecto a la página web, utilizo redes sociales, investigo en internet antes de comprar. Ah, efectivamente. Por lo tanto, el desafío que las compañías tienen y los departamentos de marketing es cómo soy capaz de entender todas esas interacciones y cómo soy capaz de accionar sobre esos datos en tiempo real para capitalizar la oportunidad de poder hacer engagement con cada uno de esos consumidores, con una experiencia que sea rica. ¿Y cuál es el grado de respuesta de la gente? Si lo ha sido ya en otros lados, ¿cómo ven ustedes las posibilidades? Las posibilidades son muy buenas. A ver, las soluciones de marketing digital vienen funcionando a nivel global hace bastante tiempo. Eso es un mercado que está bastante consolidado. Es un mercado de casi 80 mil millones de dólares de inversión a nivel mundial. En el caso particular de América Latina, hemos visto un nivel de adopción bastante rápido. La verdad que en ciertas industrias, por ejemplo, como la industria del retail, de los servicios financieros, de media y entretenimiento, se ha conseguido hoy en día una adopción bastante rápida de este tipo de tecnologías. Un primer paso que muchas empresas están dando es empezar a hacer soluciones de analítica, es decir, cómo ser capaz de hacer sentido de estas interacciones que los clientes tienen conmigo y tratar de aprender un poco más de ellos. Y el desafío hoy en día que estamos viendo es cómo además se puede optimizar esa interacción de vuelta. Es decir, ya no solamente cómo puedo entregar un reporte o una analítica que el director de marketing pueda utilizar en términos del diseño de sus campañas, sino cómo a través de herramientas concretas puedo accionar y poder actuar con los clientes de vuelta entregando una experiencia que sea distinta. O sea, lo que el cliente hoy en día demanda es cómo puedo tener la mejor experiencia posible en el minuto que la requiero y en el dispositivo que estoy utilizando. Claro, y cómo puedo saber exactamente hacia qué segmento de mercado estoy yendo, quién está... Y dirigir una oferta que no necesariamente es la misma para cada persona. O sea, la gracia hoy en día es como te digo que eventualmente... Por edades, no más. Un tramo de edades muy distinta a la otra, por ejemplo. Exacto. Grupos etarios, georreferenciación hoy en día, por ejemplo. Por ejemplo, distintas localidades, como te digo, sexos y comportamiento. Comportamiento, claro que sí. O sea, hoy en día vivimos en una generación que es digitalmente nariva. Eso es un hecho, digamos. Entonces, eso también está poniendo presión a que yo pueda capturar el comportamiento que los consumidores tienen a través de los canales digitales, aprenda de ese comportamiento, lo integre con el mundo offline tradicional, que es el mundo del CRM, de la base de datos hoy en día, y pueda generar ese segmento que tú comentabas, pero con una visión mucho más integral de lo que un consumidor o un cliente es. Y en base a eso, accionar. Y accionar significa hoy en día tratar de que esos clientes conviertan de mejor manera, ya sea consumiendo un contenido específico, ya sea comprando a través de una tienda de retail, ya sea visitando un determinado artículo en un medio. Sería interesante que nos comentes también esta inversión en estos medios, ¿qué tan menos costosa es respecto a los medios tradicionales? Bueno, la verdad es que los ahorros que se ven hoy en día, hay dos áreas bien concretas, digamos. Se ven un área de ahorro concreta, es decir, o sea, en el fondo los ahorros hoy en día respecto a llegada, costo por cliente, es de ahorros del 30 o 40% de medios tradicionales, típicamente porque los canales digitales brindan una oportunidad de poder generar contenido que esté disponible para múltiples canales simultáneamente, para el printing, para el canal como te digo, mobile, para el canal hoy en día web, hoy en día. Entonces, se generan economías de escala que son muy interesantes, replicando un diseño a través de múltiples canales. Pero también existe la oportunidad de poder aumentar las conversiones. O sea, en gran parte de las decisiones de inversión en marketing digital hoy en día no están asociadas solamente al ahorro, sino están asociadas a la posibilidad de poder convertir mayor cantidad de las interacciones que los clientes tienen conmigo. ¿Por qué? Porque estoy llegando con un contenido que está mucho más dirigido, con una oferta que es mucho más personalizada, con lo que el cliente quiere realmente mirar y eso impacta hoy en día en que las conversiones que tradicionalmente son del orden del 3% en el mundo, como te digo, digital, se puedan llevar a tasas del 5, del 6, del 7, del 8%. Y eso es muy relevante. Solamente, por ejemplo, en la industria de retail, hoy en día el 50% de las ventas está influenciada por los canales digitales, aun cuando no se compren online. ¿Por qué? Porque yo investigo, porque yo veo lo que mis amigos compraron, porque yo, en cierto sentido, utilizo, yo me enteré por acá, y después convierto en un canal tradicional. Voy y compro una tienda o llamo al contact center. Los canales digitales están jugando un rol relevante, no solo en el hecho de que son un medio concreto de comercialización, sino que también son un medio específico de influencia hoy en día de las tendencias de consumo de los distintos clientes. Claro, o sea, porque no todo va a ir uno a comprar online, ¿no es cierto? Claro. No está asociado directamente. Sí influye, pero puede que la persona todavía no confíe en ese medio online y prefiere ir a la tienda a comprar. Absolutamente. O sea, hoy en día tienes tanto, como te digo, el tema de canal digital como un medio de comercialización, pero mucho más relevante es la influencia que los medios digitales en términos de entender a los clientes. Y la persona que está visitando la página web, interactuando en redes sociales, escribiendo en un blog, hoy en día llamando a mi contact center, es la misma persona. Y yo como compañía tengo la necesidad y el desafío de entender todas esas interacciones. Y de invertir en esa persona. Invertir en esa persona, pero accionar de vuelta. Yo creo que el gran desafío aquí es entender que la analítica, por así per se, sin ser capaz de optimizar las interacciones de vuelta y la comunicación con los clientes es insuficiente. Entonces el desafío es, hoy en día, cómo soy capaz de entregar contenido dinámico, por ejemplo, en un sitio web. Cómo soy capaz de crear una revista digital que tenga una experiencia, como digo, de lectura y de publicidad que sea distinta. Cómo soy capaz hoy en día de determinar un experimento, por ejemplo, de redes sociales. Cual es la campaña que mejor convierte, que mejor funciona y tomar decisiones sin tener que estar adivinando. Es decir, yo en el fondo soy capaz de medir hoy en día cuál de mis decisiones de inversión es la que tiene el mejor retorno. Y en base a eso, como te digo, poder administrar mi presupuesto de marketing. Perfecto. Yo, la verdad, me encanta esta primera visita que nos ha hecho. Podemos tener otras, inclusive por Skype, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La tecnología nos permite eso, así que lo invito a que nuevamente estemos transmitiendo todo este conocimiento a la gente, ¿sí? A ustedes les agradezco la oportunidad de haberme invitado. De la página web, donde quieran visitarlo, poder interactuar un poco más, por favor. Como te digo, todo ese tipo de información está disponible en nuestro sitio web, www.adobe.com y también en tanto nuestras cuentas de Facebook como Twitter que pueden estar siguiendo a nivel global. Y que los invito a que lo hagan para informarse adecuadamente. Muchas gracias. Un placer tenerlo. Amigos, una pausa, volvemos con más.